En el estadio Miguel Chávez de la capital Vallecaucana, el béisbol ha sido muy importante, el deporte de la pelota caliente. Pero ¿conocen qué es un out? ¿Conocen qué es un shortstop? Pues aquí se los vamos a explicar. Son dos novenas, dos equipos de nueve jugadores que se enfrentan a un episodio más o menos de siete innings, como lo podemos observar en los scores cuando se presentan los juegos. Aquí nos encontramos en una de las posiciones que se encuentran como la columna vertebral de Begolo, del infil, esenciales, que es el catcher, que es una combinación en conjunto con el lanzador que se encuentra aquí en la loma de lanzar. Esta es la columna, pues, pitcher, catcher y center field. La primera base que es un pelotero de características altas para poder recepcionar los tiros malos y altos. En segunda base nos encontramos casi siempre con peloteros bajitos, bajitos que hacen bastante movilidad en el infil. Vamos ahorita a decir esto es un pelotero rapidísimo para poder desplazarse y cubrir todo ese terreno. En tercera base nos encontramos con un jugador de fuerza. No tiene mucha movilidad, pero hace su trabajo cubriendo la esquina caliente. Ahorita aquí nos encontramos con la parte del infil, donde se presentan jugadas muy emocionantes, como son el honrón. La encontramos con el center field, que es un pelotero de características muy rápido con las piernas para poder cubrir la mayoría del terreno. En el infil también nos encontramos con un jugador bastante amplio, de muy buen brazo. Y en el infil lo mismo, los offiles siempre son características peloteros que son muy rápidos. Un ponche consta de tres lanzamientos dentro de la zona de strike. Dentro de la zona de strike, lo cual el árbitro, el umpire, sentencia que son tres lanzamientos buenos. Y entonces eso se convierte en lo que le llaman ponche y se convierte en un au. La base por bola también hace parte del juego, en la cual consta de cuatro lanzamientos malos. Espero que les haya gustado esta corta explicación, pues algo muy rápido y muy esencial de lo que es el béisbol.